¡Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial! Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura, con Lister Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas. En la dirección de gestión comunicacional, Maripen Yang. En los controles nos acompaña hoy Alexandra Bastardo. Asistencia de producción, la joven periodista Paola Pertuz, Relu Cardoso, Luigi Nobrachi y Juan Cano. En estos momentos estamos saliendo en vivo y directo para el canal Cultura Venezuela en YouTube. El Oriente Venezolano y su Cultura es retransmitido los domingos a las 11 de la mañana por la señal de Radio Nacional de Venezuela en su canal juvenil activa 103.9 FM. En la presidencia de RNB, Ismemar Jiménez. En la jefatura de RNB Activa, Gabriela Ibarra. En los controles, David Vegas. Producción general y conducción, quien les habla su amiga Lister Ramos, oriunda de Barcelona, Estado Anzuategui. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Agradecemos su compañía y sintonía a esta hora. Hoy, el Oriente Venezolano y su Cultura. Ofreceremos un programa especial con un excelente repertorio musical oriental en vivo. Pues tenemos de invitados al reconocido ensamble Morichal. Iniciamos el programa de hoy con una canción muy hermosa en el género pasaje. El arreglo musical lo realizó el maestro Enrique Márquez, que se encuentra aquí presente. Interpreta su compositor, también Romer Guerra, acompañado por el ensamble Morichal. Disfrutemos del Oriente Venezolano y su Cultura y este hermosísimo tema que se titula El Venezolano con ensamble Morichal. Mi sangre es toda oriental y amo el trino del Turpial porque son venezolano. Soy de polo y galerón y con la misma emoción le canto al inmenso llanón. Me gusta el aire del mar, pero también respirar olor de tierra y más trangón. Amo al potro y cimarrón, al rejo y al botalón, a la horquilla y la azucena. Amo al golpe tocuyano y al canto de Cruz de Mayo porque nací en Venezuela. Soy canto de Ruiseñor, soy araguana y en flor para unir a la sabanera. Soy agua del tinajón, tiquitaki del tambor de puma blanca y arena. Corazón de mestizaje, indio de raza y coraje, fiel defensor de su tierra. De la tuna y el cardón, del arauca vibrador, del tricolor soberano. Y lo digo a dónde voy, en dónde quiera que estoy, que yo soy venezolano. Como la gaita sonora, el golpe de la valdola, o los cantos miranditos. Como la kirpa llanera, la jota caropanera, el pasaje y el corrido. Como los falsos clarenses, que a mi corazón recién enerizan el cuerpo mío. Como el sombrero de cogollón, como el liqui liqui criollo y la alpargata de suela. Y lo digo a dónde voy, en dónde quiera que estoy, que yo nací en Venezuela. Como el sombrero de cogollón, como el liqui liqui criollo y la alpargata de suela. Y lo digo a dónde voy, en dónde quiera que estoy, que yo nací en Venezuela. Estábamos disfrutando de un hermosísimo tema, titulado El venezolano con ensamble Morichal. Están aquí, llegaron tempranísimo nuestros invitados de hoy. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En este momento, estamos saliendo en vivo por el canal Cultura Venezuela en YouTube. Culturavenezuela.com y nos ve en vivo. Estamos disfrutando en compañía de familiares de mis paisanos orientales. También los domingos a las 11 de la mañana, el oriente venezolano y su cultura por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Comentarios y sugerencias, puedes hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está nuestra página. Mensajería de texto, que por aquí ya están pendientes para mandar los mensajes. El 0426-533-8922. 0426-533-8922. Hoy el oriente venezolano y su cultura se viste de gala, porque seguimos celebrando 12 años de trayectoria. Y para esta ocasión, tenemos como invitados al reconocido ensamble Morichal. Ellos nacieron de la inquietud de un grupo de trabajadores y estudiantes de la Universidad de Oriente, la gloriosa UDO, en Maturín, Estado Monagas. La propuesta era crear una agrupación, cuyo propósito principal es el rescate de la música tradicional y popular de la región oriental del país. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, hermanos, paisanos del ensamble Morichal. Se encuentra el maestro Enrique José Márquez en la mandolina de 10 cuerdas. Muestre la mandolina, porque nos están viendo también a nivel internacional. José Ángel Méndez González en el contrabajo, colega. Saludos. Saludos. Fermín Augusto de Jean Gutiérrez en el 4. Fermín muestra, orgulloso, su 4, patrimonio venezolano. Y en la voz, el maestro Romer José Guerra. Romer José Guerra, loero. Loero. Bienvenidos, bienvenidos a esta su casa del oriente venezolano y su cultura. Ahora, ¿cómo se siente en el día de hoy el ensamble Morichal? Porque sé que son muy ocupados, andan en grabaciones, en conciertos, en presentaciones. Y hoy el oriente venezolano y su cultura se los trajo, se los rubo. Muy contento por la invitación de compartir este aniversario contigo, con estos programas que es tan oportuno para darle proyección a nuestra música venezolana, pero en particular a nuestra música oriental, ¿vale? Que ha sido, bueno, solapada por otros oros, pero hoy queremos ponerlo en un sitial importante. Nuestra música son agradecidos por tu invitación y, bueno, espero que sea la primera de muchas. Así será, maestro Enrique Márquez. Dice mandolina de 10 cuerdas. Oye, esa mandolina de 10 cuerdas fue popularizada, bueno, tiene muchos años, desde Calace, que fue un mandolinista clásico italiano, y después el norteamericano que se llamó Monroe, luego Armandinho de Brasil, y más recientemente Hamilton de Holanda, que fue quien realmente la popularizó. Y aquí en Venezuela se está haciendo desde hace algún tiempo. Y esta en particular la hizo Cosme López, excelente luthier, uno de los mejores luthieres del país y del mundo entero, para mí, de verdad. Este, un instrumento de excelente calidad, y bueno, que hemos tenido la oportunidad de interpretarlo aquí en Venezuela también. No se diga más, entonces, los créditos para ese gran luthier, que puso todo su talento en ese instrumento. Claro, para los que no saben, tiene un orden más, un orden doble, más generalmente las mandolinas son de 8 cuerdas, y de este en particular tiene un par de cuerdas más, más graves, que le da un poco más de profundidad, y le permite hacer polifonía, o sea, acordes más profundos, pues más, eso es. Entonces vamos a escuchar cómo suena esa mandolina en vivo, en el oriente venezolano y su cultura, con Ensamble Morichal. Ellos tienen preparado un tema que es para bailar, maestro. Sí, como no, como no. Es para bailar. Es un merengue venezolano. Un merengue, claro. Claro, y en este caso es merengue oriental. Es un merengue hecho por, creo que es Cristóbal Soto. Es de francés, pero vivió mucho tiempo en Oriente, en Ciudad Bolívar, y luego se radicó aquí en Caracas, formó parte del Ensamble Morichal, del Ensamble Gurrufío, perdón. Bueno, entonces vamos a disfrutar de esa pieza musical que lleva por nombre El Marimbolero en vivo con Ensamble Morichal. Es el oriente venezolano y su cultura. El Marimbolero en vivo con Ensamble Morichal. ¡Gracias! 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 ¡Fabroso! ¡Buenísimo! El marimbolero. Merengue oriental. Me puse a bailar. Si no vieron en la cámara, me puse a bailar. Sí, señor. Espectacular ese sonido. Un sello diferente tiene el ensamble Morichal. Nuestros invitados el día de hoy en el Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto WhatsApp es 0426-533-8922. Hoy estamos ofreciendo un programa especial de gala para seguir celebrando los 12 años de trayectoria de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura En este momento está siendo transmitido en vivo por el canal Cultura Venezuela Del Ministerio del Poder Popular para la Cultura La señal se ve por Youtube CulturaVenezuela.com y nos ve Aquí estamos, así somos, aquí estamos Nosotros aquí compartiendo con los amigos, con los paisanos ¿Cuántos años de trayectoria musical tiene el ensamble Morichal? Wow, nosotros comenzamos en el 98, tuvimos un periodo de descanso por diferentes actividades que cada uno de los integrantes Fermín y yo citamos desde el comienzo del ensamble Morichal de Maturín Y formamos parte de la estudiantina de la UDO y ahí comenzó esa camaradería Bueno, un día decidimos, bueno, vamos a hacer algo Influenciado por supuesto por las grandes referencias nuestras de esa época del ensamble Grupo Firo, el cuarteto Grupo Raíces Decidimos entonces formar este ensamble y a partir de ahí Hemos hecho esa alianza musical pues, que ya tiene bastante tiempo Como le dije, tuvo un tiempo de periodo de latencia de dormarse Pero retomamos recientemente el ensamble Un poquito más de experiencia Con más experiencia Lo que pasa es que Fermín ha vivido una vida descabellada Pero le luce, le luce Están en Sintonía del Oriente Venezolano y su cultura Hoy compartiendo, disfrutando de estas vivencias que nos trae el ensamble Morichal El ensamble Morichal solamente se dedica a la música popular tradicional oriental, maestro Hacemos género de diferentes partes del país Hacemos valses, hacemos danzas sulianas Abarcamos, tratamos de abarcar el mayor número de géneros de música venezolana Pero con base siempre en nuestra música oriental Son palabras que dice el maestro José, Enrique José Márquez Correcto Para que sepan pues, que no solamente los orientales agarraron Caracas para ir Pero dentro de este grupo, que dicen todos son orientales Pero descubrí, descubrí que hay uno que no es oriental Ajá, occidental Occidental, pero es mi colega contrabajista, José Ángel Méndez José Ángel, ¿cómo te sientes de pertenecer a este maravilloso ensamble Morichal? Una nueva adquisición por sí Es una nueva adquisición, bienvenido otra vez Bueno, no hay manera de sentirse sino feliz Haciendo música con amigos Es todo producto de rescatar, enaltecer los valores venezolanos a través de la música De este arte, de este arte único Y bueno, sí, esa es la palabra correcta feliz El amorado de la música, el amorado de lo que hacemos Y muy cómodo, bueno, con Ferdinand, con Enrique, con Romer Haciendo lo que nos gusta Así es Simplemente haciendo lo que nos gusta Ensamble Morichal Bueno, a esta hora nosotros queremos seguir disfrutando Porque ahora es que queda programa El Oriente Venezolano y su Cultura Y después vamos a seguir la conversa Uno que otro chiste Algo oriental se nos tiene que, por ahí Como siempre dicen, ahí están los orientales Ahí están los orientales A continuación, nosotros vamos a disfrutar de otro tema musical Que se llama Oriente Maestro, ¿quién compuso este tema musical? Lo compuso nuestro amigo, hermano, querido Robert Guerra Robert Guerra, que es una anécdota bien particular Porque él tenía 20 años detrás de nosotros para que lo acompañaran Y en ese interín trató de hacer su producción musical Y bueno, gracias a Dios pudimos compartir esa bonita experiencia De la cual nació ese trabajo musical Dentro del cual está ese tema que tú nombras Es un trabajo musical ya desarrollado Sí, sí Tenemos ocho temas bien bonitos Como lo digo yo, Juli Sánchez, los discursos Y Oriente es uno de ellos, El Doño del Mundo El Mundo de Niños Tenemos ocho temas bien bonitos Es una producción discográfica, ya un álbum completo Que ya lo hicimos ya el año pasado ¿Y cómo podemos obtener esa producción? Está en todas las redes, en todas las plataformas digitales Y en YouTube también lo pueden escuchar ¿Cómo se busca? ¿Cómo se ubica? Promer Guerra, El Venezolano Porque lo hicimos en ese momento, en esa forma Porque yo lo estaba persiguiendo a ellos hace años Estaban en Maturín Pero ellos no nos tropezamos nunca Sino aquí Ah, correcto Entonces bueno El año pasado le pusimos el sello a ese disco Promer Guerra, El Venezolano Lo podemos seguir por las redes Y tú lo tienes Sin fines de lucro de paso Porque lo hicimos por la cultura Por el folclore Por el Oriente Y por todos nosotros Que es lo que nos gusta hacer Así es Así es Maravilloso Entonces a buscar A tener de regalo Porque es un hermoso regalo Escuchar nuestra música venezolana En específico La música oriental Que aquí estamos los orientales Y siendo presente Podemos dedicarse a los pescadores A los pescadores Día lunes fue el Día del Pescador Dedicada a los pescadores A nuestros amigos Yo soy pescadora también Claro Y también he hecho de guatanera Ve como se ríen, Luigino Ellos saben que es la palabra guatanera José Ángel es pescador Pero él pesca otro tipo de peces Pero no ha hecho papel de guatanero No, él pesca otro tipo de peces Guatanero, guatanero Mira, pescadores Miren, vamos a aclarar que guatanero es Los ayudantes Los ayudantes que arriman el tobo Traen el tren Muchachos, ponte pa' acá Muchachos, ponte pa' allá Así nosotros los orientales Los que van de asomao Después dicen No mamá O papá Es que estaba de guatanero Así Pero llevó el tobo de pescado Llevó el tobo de pescado Lleven el pescado Ah, sí Me marco, querido Mira que le vas a todo por allá Ahora Ya nos estamos Destapando Entonces vamos a música Con este hermosísimo tema En la voz del maestro Romer Guerra Y ensamble Morichal Es el oriente venezolano Y su cultura Oriente En mi corazón Te llevo Oriente sembrado En mi alma Estás Y ya dejarme de ti No puedo Tú es como vives en mí Con tu papás Con tu oriente Es como de ser Mi hijita Con tu oriente Todo mi hija Yo soy como un alcatara Se envuelo Cuando quemo con mi boya Se alabando Soy pescador Y a mi sueldo Y a la raya Soy aleja y playa Soy pincua y mejillón La nota leve De un cuadro sonando Que vive entonando Soy pincuente Soy ese sol De mi raza Carabillada Que en la alegría Se atraza con el mar Soy la alegría De mi oriente Soy pincuente De ser La morir La morir Es una mar Es una mar Con tu alegría Con tu alegría Es una mar Con tu alegría Que siempre rezamos Con tu fe Con tu amor Con tu alegría 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 Soy pescador Y a mi sueldo Y a tu alegría Soy alegría Soy alegría Y a tu alegría Soy pincua y mejillón La novela que me ubicó a tu solar mundo, yo vivo en el mundo, yo vivo en el mundo Soy ese sol que grita ser la vida, que en la alegría se adoraza con el mar Soy la alegría de vivir en el mundo, yo vivo en el mundo, yo vivo en el mundo Yo vivo en el mundo, yo vivo en el mundo, yo vivo en el mundo Sabor venezolano Sabor, sabor, sabor total, por aquí dice el maestro Enrique Márquez En el oriente venezolano y su cultura disfrutando de este hermosísimo tema Que lleva por nombre Oriente Ya a esta hora tenemos que ir a identificar nuestra estación Y ya regresamos con más del oriente venezolano y su cultura Seguimos celebrando 12 años de trayectoria Hoy un programa de gala con el ensamble Morichal Sabemos que te encantó, en breves minutos seguimos con el oriente venezolano y su cultura Continuamos disfrutando de el oriente venezolano y su cultura con Lister Ramos Soy oriental de la tierra más caliente Que el fresco no le ha pescado, del calor a pura gente Y ya regresamos con el oriente venezolano y su cultura con Lister Ramos Y ya regresamos con el oriente venezolano y su cultura con Lister Ramos Y ya regresamos con Lister Ramos Y ya regresamos con Lister Ramos ¡Gracias! 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 De Radio Nacional de Venezuela Le saluda su amiga Lister Ramos Ya estamos en la segunda parte del programa El 0426-533-8922 0426-533-8922 Para la mensajería de texto o WhatsApp Usted escribe nombre, apellido, lugar de ubicación Si los del ensamble Morichal también le están llegando mensajes Ahorita también tienen que decirlo O se queden con esos mensajes guardados Ok, nosotros también le decimos e invitamos a las personas Que visiten la página de Facebook del Oriente Venezolano y su Cultura También tenemos nuestro correo electrónico elorientevenezolano.com Vamos a esta sección Agenda Cultural Hoy tenemos una recomendación e invitación Visiten las redes sociales de la Casona Cultural Aquiles Nazoa Para que se inscriban en los talleres de Joropo Aprendan a bailar Joropo Central, Llanero, Oriental, entre otros Conoce más detalles sobre los talleres presenciales y gratuitos dedicados al Joropo Visitando las redes sociales de la Casona Cultural Aquiles Nazoa Es un sitio bellísimo, tranquilo Vayan, si va tempranito, sale tardecito Como decimos, porque es un lugar espectacular Y ahora con estos cursos y talleres gratuitos que está ofreciendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura No hay que pelárselo No hay que perderlo Como decimos en Oriente Nosotros seguimos disfrutando de esta conversa con nuestros amigos del Ensamble Morichal Maestro Y yo les dije, bueno, ¿quién es el director? Todos somos los directores Entonces, a qué habla el cuatrista Y también diga su experiencia Cómo ha sido estando en Ensamble Morichal Y de qué parte específicamente eres Bueno, podemos comenzar por ahí Yo soy de Maturín, de Estado Moragas Y como siempre digo, con mi corazón encaripito El hombre tiene el corazón encaripito Familialmente, sí Nada, el Ensamble Morichal, como ya lo decía Bueno, fue creado en esa época, en el 98 En la Universidad de Oriente Con núcleo Maturín Luego, claro, cada quien va agarrando camino Se abre, yo me vine para Caracas en el 2001 aproximadamente Siempre traté de arrastrarme a Enrique para acá por esa época Estaban muchachones Sí, le tenía miedo a Caracas Ahora parece que se decidió Y aquí estamos Lo que pasa es que me votaron de Maturín y no me quedo de otra El 20 años detrás de ti Estoy escribiendo No, ha solicitado Bueno, después de todo esto que hemos pasado Pues en la pandemia De esta situación Estamos retomando Y venimos con todo el ánimo De hacer buena música Como siempre lo hemos hecho Este, repertorio nuevo Temas inéditos Este, recopilaciones Y aquí estamos Con todos los motores Prendidos Así es Mire, por aquí están preguntando Que quieren el disco de Ensamble Morichal Bueno, por donde Las redes sociales Vamos a refrescar esa información Porque la gente está Quiero, quiero, quiero Pero ellos mismos que hagan Refrescamiento de esa información Y aquí estamos Este A pesar de que Estamos Presentando dos proyectos musicales Bueno Romer también Forma parte del Ensamble Pero él además Está haciendo promoción A su trabajo musical Como solista Y nosotros próximamente También tenemos un proyecto Hacer nuestro primer disco Nuestro primer ánimo musical Así es Entonces, bueno Dentro de poco Estamos Una deudas que tenemos Sí Ya estamos amalgamando Estamos condensando Ese repertorio Temas inéditos Música oriental Música De diferentes estilos De diferentes géneros De música venezolana Entonces, próximamente El Ensamble Morichal Música instrumental Y cantar también Porque vamos a cantar también Claro que sí Pero, por lo pronto Los invitamos a escuchar El trabajo musical De nuestro hermano querido Romer Guerra Que ha sido Nos ha brindado un espaldarazo Aquí en la ciudad de Caracas Debemos decirlo Estamos totalmente agradecidos Con él Por el apoyo que nos brinda Y por supuesto Hemos hecho alianza No solo en lo musical Sino en lo afectivo En lo emocional Bueno, es como nuestro padre ¿Dónde se puede conseguir Ese material musical? Porque nosotros abrimos Con un tema Por supuesto El de Romer está en YouTube Lo pueden conseguir en YouTube Pueden colocar El venezolano Romer Guerra El venezolano Romer Guerra Pueden escuchar Sus ocho composiciones Que para mí Son muy hermosas Muy bonitas De verdad Se identifica Próximamente Como el ensamble O la música instrumental Que acabamos de interpretar Vamos a hacer también Un álbum Próximamente Estamos en eso Recopilando el repertorio Haciendo Sobre todo temas inéditos Queremos hacer temas nuestros Estamos en ese proceso De composición Arreglo Pero próximamente Ya inclusive El Sendy Nos hizo la propuesta Para hacerlo aquí Entonces listo Cuando ya tengamos El repertorio Vamos a tocar las puertas Éxitos totales Ah inviten Inviten Ah bueno Sí Que el Sendy Está por Publicarlo Esa es la sesión Es Sendy La sesión es Sendy Por allá yo lo estuve En la sesión es Sendy Próximamente Lo estamos esperando Con muchas ansias Bueno Vamos a seguir En nuestras redes sociales También Nuestras redes sociales Arroba Ensamble Morichal Ensamble Morichal Arroba Ensamble Morichal Correcto El cotrabajista Dice entonces Y uno de los temas Que va a salir ahí pronto Porque el El Salomón Cumanés Ah Ya viene por ahí Se me adelante Ya viene por ahí Recibimos mensajes A través de Whatsapp Y dice Estos invitados de hoy Están de lujo Apoyémoslos siempre Son los mejores Los quiero mucho Gracias Listé Por brindarles Este espacio Un gran abrazo Carmary Eso Lo mandó Por aquí Nuestro fal Número uno Vale Mira pues No los abandona Carmary Muchísimas gracias Gracias por estar en sintonía A esta hora De tu programa El Oriente Venezolano Y su cultura Pero vamos a ponerle Música en vivo Porque esto es de lujo Esto es un programa De gala Y hay que aprovechar A estos maestros Vamos a escuchar A continuación Un tema Que lleva por nombre El dueño del mundo El dueño del mundo Merenguito oriental Merenguito oriental Te puedo decir Que para mi El dueño del mundo Es esa persona Que se mete en un peñero En un bote Y se va Nada más que con sus remitos Cuando está por ahí adentro Ese es el dueño del mundo Ese no la gana nadie Claro Porque este es el mar Y el cielo Para el solito Así el dueño Así el bote Le pide a chica A chica chica A chica el bote Así Bueno Vamos a escuchar entonces A continuación El dueño del mundo Con ensamble Morichal Es el oriente venezolano Y su cultura Tengo los cantos De Cruz de Mayo De Maragueña Y de Cuceta de Mayo Vivo cantando Siempre cantando Pues llevo el cuadro En mi corazón Cuando a lo lejos De punta el alba Siento que mi alma Quiere volar Enrollo el ruedo Busco los remos Empujo el bote Y me echo a la mar Y es que me siento Aquí dueño del mundo Que yo no sé vivir Si no es así Y en cada remar Siento un palpitar Y mi alma oriental Es más feliz Y es que me siento Aquí dueño del mundo Somos tres El cielo El mar y yo Y en cada remar Mi alma Echa a volar Y le doy Cien mil Gracias a Dios Tengo un sombrero Y una atarraya Tengo una playa Y un almendrón Tengo los rayos De un sol caliente Tengo una kiwa Y un mejillón Cuando a lo lejos Despunta el cielo Mi alma de nuevo Quiere volar Me enrollo el ruedo Busco los remos Empujo el bote Y me echó a amar Y es que me siento Aquí dueño del mundo Que yo no sé vivir Si no es así Y en cada remar Siento un palpitar Y mi alma oriental Es más feliz Y es que me siento Aquí dueño del mundo Y en cada remar Mi alma echa a volar Y le doy Cien mil gracias A Dios Hermoso Súper hermoso Bellísimo ese tema Que lleva por nombre El dueño del mundo En la voz del maestro Romer Guerra Y ensamble Morichal Así es que se conocen Porque por ahí he visto En redes sociales Romer Guerra Y ensamble Morichal Eso es indiscutible ¿Verdad? Entonces Es un alimento Para el alma Para el espíritu Escuchar nuestra música Venezolana Porque si decimos No, escucha solamente La oriental Somos egoístas ¿Verdad? Somos egoístas Entonces esto es Música venezolana Que se proyecta En las regiones Cada quien Con su idiosincrasia Con sus costumbres Con sus valores Y allí se le da El toque especial Y oriente Es candeloso Igual como la zona occidental Esa diversidad Lo que nos nutre Lo que nos hace especial ¿Verdad? Por supuesto Y escuchando la letra El dueño del mundo Que va en un bote Y disfruta La espuma La ardentía Todas esas cosas Maravillosas Que tenemos En nuestra naturaleza Y elementos Que identifica A Venezuela Sobre todo En el dueño del mundo En el dueño del mundo Es un llamado A disfrutar De lo sencillo De lo hermoso De lo que tenemos A aprender a ser feliz Con lo mucho De lo poco Que tenemos Porque el pescador Es eso Que está feliz Y se siente Realizado Lleno Con su mar Con su cielo Con eso No le hace falta más nada Y esto se lo dedicamos Todo el programa de hoy A los pescadores Y pescadoras Que el día lunes Estaban celebrando su día Todos nosotros Somos pescadores Prácticamente Porque en Oriente Desde chiquitos Nos llevan a la playa Y ahí te enseñan Con un guaralito Con un nylon A jalar algo Y uno juega Se aprenden Porque ese olor El mar El sonido Yo recuerdo Que yo Estaba en un bote Y ese sonido Yo me dormía Incluso Echavometito En el bote Y así Sin marearte Sin marearte Sí, sin marearte Y uno se duerme allí Y ese sonido Del agua Que pega en la madera Es una cosa Sabrosísima Indescriptible Bella Entonces en el dueño Del mundo Intenté plasmar Parte de toda Esa vivencia De esos nueve años Te rodabas el ruedo Para no mojarte Y uno siempre Hacemos a mi hijo querido Claro Siempre Mira Agarrar huacuco Es una experiencia Maravillosa Yo soy huacuquera Yo agarro Chipichipera también Yo iba a la playa De Maurica Me llevaba a mi tía Inés Con los pies Sí, en Barcelona En playa Maurica Y ella ahorita está en Barcelona Mi tía Mi segunda madre Y nos llevaba A mi hermano A sus hijos Vamos a Para que aprendan A agarrar huacuquichipi En las tardes En las tardes Los viernes Después que hacíamos las tareas Y estábamos cuatro muchachitos De cinco, de siete, de ocho años Y mi tía decía No hagan bulla Porque se espantan Es en silencio Es en silencio Y entonces meter la mano En la arena Y sacar los huacuquicos Los chipichipes Y después Se tobo pool Para hacerlo Después guisado En consomé El día siguiente Una experiencia maravillosa Vayan a playas Que tengan Esa Yo siempre Cuando voy a playas Lo que toco Las arenas Y digo No, pero es que no hay huacuco No hay chipichipi Eso es el playa El agua en Margarita Están volviendo Están volviendo Y hay que hacerlo ¿Qué otra cosa puede aportar Ensamble Morichar Para las nuevas generaciones Que están aprendiendo A hacer música O tienen esa inquietud José Ángel Que es maestro También profesor Y está dando clases De música venezolana ¿Cómo llevarle Todo esto A los jóvenes Que ahorita Están en sintonía De nuestro programa Y que vemos Que quizás se asoman En una escuela de música Quiero, no puedo ¿Cómo es eso? Siempre he estado Yo creo que la música Está ahí Esperando Servista Servista Y Me pasó Una cuestión Muy curiosa Cuando tenía yo Como 20 años Estaba Estando en Austria Hace 40 Más o menos En Austria En el jovencito Maestro Estando en Austria Dependamos Todo un repertorio De Mozart Prácticamente Entonces Un padre español Nos viene Nos aborda Ya fuera De Tarima Más amistosamente Y entonces Nos dice Oye, muy bien Pero es que nosotros Conocemos muy bien A Mozart Ustedes, por ejemplo ¿Cómo es tu música? ¿Cómo la hacen? Yo desde niño canto Pero con el estudio académico Estaba bastante Concentrado Por decirlo de alguna manera Así En lo que es La música académica Me sentí Desprotegido Entonces ¿Cuál es el llamado? A todo el que estudia música Y a todo venezolano A mirar hacia Venezuela Mirar hacia Venezuela Es mirarse a sí mismo La música venezolana Es la huella De nuestros propios pasos Un tiempo sentido Que debe Indudablemente Así como nuestro nombre Así como nuestra familia Ser Haber tenido Amado No desde el punto de vista Del acto O de la manifestación No solamente allí Sino el diario El común El día a día Es lo que somos Es lo que siempre hemos sido Y los que somos Nuestra cédula de identidad Porque si Ok, conocemos No es criticable Que aprendamos Y nosotros llevemos Pues ese aprendizaje De música académica Esto Pero lo nuestro Lo popular Lo tradicional Nuestros padres Nuestros abuelos Nuestros ancestros Hay que seguirlo proyectando Claro Preservando Porque siempre está Rescatar Que vamos a rescatar Si es algo que existe Claro Entonces Preservar Lo que difundan Nosotros Nosotros Dejamos Que las radios Lo difundan bastante Para que los niños Puedan escuchar En Alba Ciudad Y en RNB Activa Siempre están sonando Sí, es correcto Y hacer bastante énfasis En eso Claro No sentir pena Ahí porque la música venezolana La música oriental La música Le da pena No es reguetoneada No es esto Bueno, si van a hacer Fusiones Que vayan con esa tendencia Pero háganla bien Para nosotros Poder disfrutar Como es Porque no sangren los oídos Es como una nota De reflexión que hace Les derramos A manera personal Maestro Y esto es lo que estamos viviendo Es pertinente Sembrar ese chamo En un muchacho El sentido de pertenencia Por lo nuestro Ya que estamos Bombardados por las redes sociales Con muchas cosas Que no nos pertenecen Que la miel la consumimos Pero siempre teniéndonos Tomando en cuenta Que lo nuestro Es lo primero Como dice José Ángel Lo que nos identifica Cuando yo siempre le digo A mis alumnos Cuando tú vas al exterior Te preguntan Háblame de tu tierra Háblame de tu música Claro Y en definitiva Lo nuestro Es lo mejor Y es lo más bello Que tenemos Con una variante Ensamble Morichal Está con nosotros Ya el tiempo Nos está indicando Que tenemos que Despedir Ese mensaje Para todos Nuestros oyentes Que están en sintonía En este momento Del oriente venezolano Y su cultura Cómo llegarle Cómo sentirle Vamos a hacer Esa reflexión Porque ya el tiempo Apremia Claro Maestro Enrique Mira La familia es fundamental Yo creo que es el núcleo Donde parte todo Un llamado A las familias Del hogar Yo recuerdo Mi mamá Cantaba Yo aprendí la música A apreciar Nuestra música En mi casa Y en las escuelas También Es importante Seguir retomando Ese esfuerzo De seguir proyectando Nuestra música Desde la casa Desde el hogar Desde la familia Un llamado a la familia A enseñar a nuestros hijos A apreciar nuestra música Primeramente Y por supuesto En nuestra segunda casa En nuestra escuela A seguir difundiendo Así sigue siendo Festivales Así sigue siendo Ese movimiento cultural Que es fundamental Porque los procesos De cambio Sin duda Tienen que ser Desde la cultura Así es Maestro Romer Bueno Bueno Ese es el llamado El llamado A nuestra gente Que difundamos Nuestra música Que los niños La escuchen Que la practiquen Porque es ahí Donde está la base Cuando los niños No tienen otra cosa Que escuchar Entonces tenemos un problema Es como el control remoto Del televisor Si no tienen Cómo escoger Entonces van a escoger Lo peor Vamos a darle material Pues vamos a darle Vamos a ponerle En sus manos Nuestra cultura Nuestro folclor Nuestra música Que en definitiva Lo repito Lo nuestro Es lo mejor Es lo que debemos Sembrar en ellos Precioso El maestro José Ángel En los pocos minutos Que nos queda Corriendo Corriendo Para disfrutarlos En vivo Porque ahora Es que falta Una pieza musical El llamado Es a ser feliz Con nuestra música Disfrutarla Contemplarla Es Nuestra característica Es lo que nos define Es lo que Es lo que le da rango Sentido A la venezolanidad Ayer, hoy y siempre Es la forma Como se reía Y disfrutaba El venezolano En todos los tiempos En la época De la independencia Y hoy mismo La podemos sentir A través del joropo Del vals Y de todas Nuestras manifestaciones Musicales Maravilloso ese mensaje Ahora el maestro Que ejecuta el 4 Fermín Bueno Ya ellos dijeron Bastante Escuchen Ensamble Morichal A través de Arroba Ensamble Morichal Y Romero Guerra Más nada Sencillito Cortico Y concreto Ensamble Morichal Con nosotros Agradecidos Al maestro Enrique Márquez En la mandolina José Ángel Méndez En el contrabajo También al maestro Fermín Dejan En el 4 Y al vocalista Al maestro Romer José Guerra Paisanos Todos Y también incluimos A José Ángel Que es del estado Lara Pero ya es oriental Ya lo adoptamos Nosotros Tenemos Que dar Mil gracias Como siempre Por su apoyo Y sintonía Y sintonía Que a su vez Contribuyen A revalorizar Nuestra música Costumbres E identidad Patrimonios De valor Incalculable Que debemos Preservar Desde Caracas Venezuela Todo el equipo Que hace posible El oriente Venezolano Y su cultura Trabajó con Mucho cariño Y alegría Ya estamos Celebrando Iniciamos Esta celebración De los 12 años De trayectoria Esta servidora Elis de Ramos Tirado Oriunda del sector Palotal Barcelona Estado Está muy agradecida Por su compañía A esta hora Nos vamos Pero con Ensamble Morichal Con una música Una canción No sé Este nombre Es como raro Dice El Salomón Cumanés A quien se lo atribuimos A muchos personajes A muchos personajes Ensamble Morichal En el oriente Venezolano Y su cultura Tengan una feliz tarde Dios Y la Virgen Del Valle Me los cuide Y me los Acompañen Disfrutemos en vivo De Ensamble Morichal De Ensamble Morichal De Ensamble Morichal De Ensamble Morichal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.